¡Aleluya! ¡Cuántos llenos de Dios increíble aquí! ¡Eres increíble! Por poderoso, grande, eres increíble Que sus penas vivieras, Cristo, su amestad ¡Arriba! Poderoso, invencible, al pirámide, grande y fuerte Los rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, existen las niñas, discos Eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble, existen las niñas Que te he visto y cantado estás Aleluya, aleluya Todo levantando las manos, vamos acá arriba Tú eres increíble Increíble, invencible Y yo solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Y yo solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Y yo solo tú, solo tú Y yo solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Te amo y grite Las manos y chicas de todos Quieres sin querer Todo poderoso Quieres sin querer Existen las que llegan Cristo en camino Quieres sin querer Todo poderoso Quieres sin querer Existen las que llegan Cristo en camino Quieres sin querer Quieres sin querer Y yo solo tú Solo tú Tú eres increíble Y yo solo tú Solo tú Aleluya ¿Dónde están todos los libres esta noche? ¿Cuántos ya no tienen frío? ¿Cuántos sienten el calor de la presencia de Dios? Yo quiero que sacuda a alguien y dígale Venimos a adorar al rey de reyes Todos saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Cristo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Él vive Envive, 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 envive Si eres tú, eres tú en la mesa En tu vida solo, solo, solo tú Tú eres increíble, infensible En tu vida solo, solo tú, solo tú Tú eres increíble Tú eres increíble ¡Hallelujah!